En esta jungla de cristal, quiero verte y por más que a mí me duela Amores que duran, corazones que callan, amores que perduran Con tan solo una mirada, hay amores que dislocan, corazones que se rompen, siempre y poblan a la boca Amores silencio, amores pasado, amores tristeza, y morderte los labios, darle vuelta a la cabeza Es el recuerdo en el fuego, que por dentro tú lo llevas Yo quiero verte por más que a mí me duela Estoy cansado del mismo juego que tu cariño Es un veneno, es un veneno que me da Estoy cansado de llorar, ya no me hagas sufrir más En esta jungla de cristal Es un veneno que me da Estoy cansado de llorar, ya no me hagas sufrir más En esta jungla de cristal Mirada que hablan, destino que duele, el tiempo a ti te enseña ¿Quién de verdad te quieren? Hay abrazos que te llenan, pasiones que te demuestran, las palabras más sinceras Amores silencio, amores pasado, amores tristeza, y morderte los labios, darle vuelta a la cabeza Es el recuerdo en el fuego, que por dentro tú lo llevas Yo quiero verte por más que a mí me duela Estoy cansado del mismo juego que tu cariño Es un veneno, es un veneno que me da Estoy cansado de llorar, ya no me hagas sufrir más En esta jungla de cristal Es un veneno que me da Estoy cansado de llorar, ya no me hagas sufrir más En esta jungla de cristal Yo quiero verte por más que a mí me duela Díselo Antonio En esta jungla de cristal Por este amor quise volar Besarte los labios y hasta que tu boca duela En esta jungla de cristal Por este amor quise volar Es un veneno que me mata Es un veneno que me mata Y me sube por las brejas Es un veneno que me mata Estoy cansado de llorar, ya no me hagas sufrir más En esta jungla de cristal En esta jungla de cristal Quiero verte por más que a mí me duela Besarte los labios y hasta que tu boca duela Sabroso En esta jungla de cristal Yo quiero verte por más que a mí me duela La jungla de cristal No me hagas sufrir más Ya no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Y extraño de cristal Y ya no me hagas sufrir más